y la bkb para cuando yo normal sacaría bkb el problema es que estábamos en crisis porque no había daño o sea si yo saco bkb no me va a estonear la avalancha del tiny es que tampoco bkb es una opción porque me dumea y ya se acaba el chiste o sea el daño del doom es puro y se acaba mi chiste de ahí la dusa me mata golpes pues bkb no es una opción no simplemente perdimos porque el jayro es muy caca y el pango bueno el pango es support esto no es support no es a chuchas hc a no este es la caca no el pango este no es el pango ese no es su perfil ese es el perfil de la caca ese perfil es de support porque no es fue lc mi profe hace tiempo que no lo veo jugarlo mi profe lindo la lc no es tan buena de hecho hoy voy a hacer la guía de legion commander y me sacaron la mierda en la línea y casi remontamos el juego pero que terminamos perdiendo 5 segundos remaining era dedalo para para los support bajárselos al toque ah ya ya está bien está bien que fue con invaders me votaron ya no estoy jugando a invaders de hecho nunca estuve jugando a invaders son de jugados porque tenía algo que hacer no estoy jugando a invaders de hecho no estoy jugando a invaders de hecho no estoy jugando a invaders de hecho no no se puede no se puede morir ahí puto el lion también es caca o sea yo le marco para darle a la luna y el hueón deja de hacer absolutamente todo y se va contra la luna pero todo lo deja, dejó que el gyro le meta mil cohetes, mete su bomba y muere, o sea ese es un jugador pues sin criterio pues es un bot, ese bomba obedece mis órdenes y las cumple el pie de la letra y para estos juegos puto hacer un bot no vale la pena pues porque eres inmortal pues tienes que tener un criterio para jugar mejor mejor, esa, esa si me gustó, esa si fue buena hipteamos, hipteamos, el lion se da cuenta que el gyro está mal parado, le damos, eso está bien ¡Ay! no tiene maná por empalar gracias un pulcito o matamos luna creo que deberíamos matar que salen oh mierda hazme caso downbreaker ah concha de su madre 2000 de ping no puedo ah que ha pasado huevo que mierda pasó causa 2000 de ping así de golpe escucha tan grosso auxilio 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 que se tenía que decir y se dijo muere! no pueden intentar matar al... al Abaddon Pez y tiene ulti ¡pacias! ¡pacias, madre! falta para mi ulti ¡Dale Pez! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Me silenciaron! ¡Mierda! ¡Ese pucagón huevón! ¡Estaba conmigo! ¡Me estaba silenciando! ¡Mierda! ¡Entre Thor! ¡Mierda! ¡A la Concha de tu madre! ¡Volteate Concha de tu madre! ¡Volteate! ¡No! ¡Muere! ¡Mierda! 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 Bueno, la cagó la luna I can't jump No, 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 no Luna de papel I can't jump I can't jump You can't jump Your bottom talon is under attack ¡Auxilio! ¡Párate, cucho! ¡Párate! ¡Párate! ¡Qué me quita el tío! Muy bajita esa luna No tenía nada Cero ítems Mira ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto? Ah, es que él es su porpo, el caos ¿Cómo se llama?